Hace una década, una niña de tan solo 10 años conquistó el internet al interpretar el temazo de Adele Rolling in the Deep. ¿La recuerdas? ¡Sí! Justo te estoy hablando de Angie Vázquez, de los Vázquez Sounds, la pequeña que conmocionó a todos por su voz y, por supuesto, su belleza. Pero, ¿qué pasó con ella? ¿Y cómo luce actualmente? Te lo cuento a continuación. La verdad es que poco queda de aquella niña, pues ahora Angie Vázquez es una mujer hecha y derecha que a sus 20 años ha logrado cautivar a miles, pero a miles de fans que día a día siguen sus pasos a través de sus redes sociales. Nada más en Instagram cuenta con más de 600 mil seguidores. Y oigan, estos no se cansan de recordarle lo guapa que es. Pero no solo eso, sino que también resaltan su talento, pues actualmente Angie es una gran apasionada de la música. Si eres de esos poquísimos que no fueron cautivados por la voz de esta chica, déjame te hago un repaso. Angie Vázquez fue de esos casos de éxito del Internet, de los muchos que hemos tenido, pero de los más recordados, ¿a poco no? Y es que seguro te recuerdas de aquella interpretación tan llegadora que hizo esta joven junto a sus hermanos allá por el 2011 y que nada más hasta el día de hoy cuenta con más de 268 millones de vistas. Fue tanto el éxito de Angie, Gustavo y Abel, que luego del boom por interpretar este cover, compartieron escenario con grandes artistas como la agrupación Camila. Y no solo eso, sino que hasta sacaron un disco en 2014 titulado Invencible. Y la verdad, que eran una agrupación que pintaba para ser exitosa, pues su talento era indiscutible. Y es que cabe destacar que los originarios de Mexicali son hijos del talentosísimo productor Abelardo Vázquez, que tal vez no te suena, pero él ha trabajado para agrupaciones como Rake y Camila. El talento viene de la familia, pues. En fin, Angie y sus hermanos lo estaban haciendo muy bien, pero sin dar alguna explicación, desaparecieron de los reflectores y nos dejaron así, en la incógnita, por unos cinco años más o menos. Por eso, cuando anunciaron su regreso en 2019 con lo que sería su nuevo disco titulado Phoenix, la verdad que sí me emocioné. Pero supongo que yo y unos cuantos más, porque ese disco fue tremendo fracaso. Phoenix, aunque ellos mismos lo definieron como el mejor disco para su regreso, no les brindó el éxito al que ya estaban acostumbrados, pues estuvo lejos, pero muy lejos, de lograr la popularidad que obtuvieron cuando hacían covers. Es más, nada más para que te des una idea del fracaso, este álbum fue el menos escuchado en toda su carrera. Una cosa muy lamentable, la verdad. Pero bueno, parece que este fracaso y la pandemia no fue una buena combinación, pues justo el año pasado anunciaron que mejor seguirían por separados. Y cada quien se ha dedicado a lo suyo. Pero si eres fanático de Angie, no temas. Ella misma ha dicho que seguirá cantando y componiendo música. Ojalá que pronto saque nuevas canciones de esas llegadoras. Y es que ahora con 20 años seguramente tiene buenas anécdotas que contarnos y, quién sabe, tal vez alguno que otro corazón roto. ¿Y tú? ¿Crees que Angie y sus hermanos fueron unas víctimas más del One Hit Wonder? ¿O crees que Angie como solista logrará triunfar en la música? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de compartir este video con todos tus amigos. Mi nombre es Felipe Rangel y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!